Como a todos ha llegado tu hora, como a todos ha cumplido tu destino, como a todos tuviste que marcharte, como a todos tu historia ha remitido, tú, mi amigo, has recorrido el curso entero de tu vida, la enfermedad te puso a prueba, pero soy testigo de que has vivido. No ha sido de repente como querías, ha sido muy largo el camino al final, una o dos veces al año he viajado, para el placer de amistad que me has dejado, como a todos ha llegado tu hora, como a todos has cumplido tu destino, como a todos tuviste que marcharte, como a todos tu historia ha remitido. Ahora, cuando baje a Granada, le faltará tu compañía agradable, ese paseo recordando nuestras vidas, esas nostalgias de tiempos que no olvidas. San Nicolás no tendrá nuestras miradas, los dos juntos admirábamos Granada, transmitiré con mis ojos hasta el cielo, miraré Granada por los dos desde el suelo. Tu, mi amigo, has recorrido el curso entero de tu vida, la enfermedad te puso a prueba, pero soy testigo de que has vivido. No ha sido de repente como querías, ha sido muy largo el camino al final, una o dos veces al año he viajado, para el placer de amistad que me has dejado. Ahora, cuando baje a Granada, me faltará tu compañía agradable, ese paseo recordando nuestras vidas, esas nostalgias de tiempos que no olvidas. Como a todos ha llegado tu hora, como a todos has cumplido tu destino, como a todos tuviste que marcharte, como a todos tu historia ha remitido. Como a todos tuviste que marcharte, como a todos tu historia ha remitido.